A continuación, la buena vida. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Buena Vida. Es un gusto que nos acompañen. Ya saben, aquí tenemos la cita los martes y los jueves a las 12 del día previo, antes de la hora de la comida. Nos deben de seguir definitivamente a través de RadioTV.mx. Y ahí están mis redes, creo que todavía existe. Si contesto, métanse al Instagram, está más divertido. La verdad, el Twitter de repente me agobia. Sí, pero no, es Roberto Llanes, editor. Pero hoy vamos a tocar un tema. Yo creo que a todos nos interesa, o más bien estamos como... A ver, ahorita le vamos a preguntar, porque sí, aunque no es una vidente, realmente pues basada en los temas de lo que es esta cuestión de ser exacto que no puede cambiar, que son las matemáticas y que lógicamente nos remite a que todo se determina a través de los números. Se trata nada menos de la numerología. Y está con nosotros Soraya Chamón. Así es. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Roberto por invitarme. No, a ti, qué bueno que te diste el tiempo a venir acá a la Condesa. Dense una vuelta a la Condesa, vengan, coman, pasense. La vida sigue y la mejor forma de ayudar es precisamente que nosotros podamos continuar con la vida y que los demás hagan la vida con nosotros. Así es, definitivo. Oye, a ver, ¿qué tan exacto es esto de la numerología? Sí, porque clarividencia no, ¿eh? No, por eso aclaré yo. No es clarividencia. Clarividencia no, porque mucha gente lo confunde, ¿sabes? Como adivina. Creen que la numerología es adivinanza o es cartas o cuestión de intuición, no. Realmente, bueno, hay personas que tenemos más intuición y hay otras que no todos tenemos la intuición, pero no la desarrollamos. La cuestión es que los números es como si fuera la astrología, pero aquí no metemos a los astros, sino que son los números. O sea, el... No te pongas nervioso, no te voy a sacar nada al aire. No, a mí nada, no, nada, ya. A mí no me ha hecho nada. Lo que pasa es que los números son exactos. Quien lo trajo a Occidente fue Pitágoras. O sea, realmente esto viene de hace 12 mil años, de la época de los sumerios y de los egipcios. Entonces, a través de los números se dieron cuenta que hay vibraciones. Sí. Y esas vibraciones, tanto positivas como negativas, impactan en la conducta del ser humano. Por algo y para algo nacimos en una fecha predeterminada. Ok. ¿Eso quiere decir que si yo nací en tal fecha, hay un destino? Realmente, así como que este es el destino, tú lo puedes cambiar. O sea, la cuestión es de que tú observes. Pues, para eso, qué bueno que dices esta pregunta, porque es importante porque la gente cree que, ay, no me quiero enterar porque entonces esto ya está predeterminado. No, es energía. Entonces, tú te das cuenta hacia dónde vas a cambiar tu energía. ¿Los números vibran? Claro, son vibraciones. Digo, no, todo vibra. Hasta esto está vibrando, ¿no? O sea, Einstein lo dijo y, bueno, cuántas personas científicas, ¿no? Y además, Hermes, ¿no? Todo es vibración. Como es arriba, es abajo. Entonces, siempre estamos vibrando porque somos, imagínate, si somos más del 90% agua. Claro. Pues, es vibración, ¿no? O sea, y el agua está vibrando y estamos emitiendo energía. Ok. Hacerse un estudio de numerología, ¿en qué le ayuda a la persona? Muy correcta tu pregunta, porque dices, ¿para qué me voy a hacer un estudio? Ya me conozco, pero ¿sabes qué pasa? Que hay muchas cosas que quedan en el subconsciente, en el inconsciente, en la época de la infancia, en qué parte, en los patrones de conducta que los padres, este, por alguna razón nos guiaron, o la escuela, o los amigos, ¿para qué sirve? Para conocernos mejor. ¿Por qué? Porque a través de la numerología, pues yo les voy a dar, o las personas que hagan el estudio, pues vas a saber cuáles son tus talentos, cuáles son tus virtudes, cuál es ese destino, pero no es un destino que digas, voy a terminar siendo, este, arquitecto, o sacándome la lotería, o, sino que, ¿cuáles son tus potenciales, y en dónde puedes vibrar mejor, o en dónde puedes florecer mejor? Porque, ¿cuántas veces no estamos en un trabajo que no nos gusta? Claro. ¿Cuántas veces estudiamos una carrera que no elegimos? En una relación que no te gusta, y que además ni lo sabes. Exactamente, y además, qué bueno que dices lo de la relación, porque hacemos también una combinación de compatibilidad, y eso no quiere decir que yo te diga, con esta persona no te vas a casar, o no debes de estar, pero al conocerme yo mejor, al conocerte, por ejemplo, si fuéramos pareja, al conocerte a ti mejor, pues vamos a saber cuáles son los puntos ciegos, ¿no? Porque siempre nos enamoramos de lo bueno, de las expectativas. Pues generalmente de dos minutos de placer, honestamente, sí, no, 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 o sea, ya sabes que primero por la piel entra, y ya después ves el defecto, ¿no? Pero como sea, tienes las expectativas, ¿no? Entonces ya cuando de repente dices, es que yo no pensé que era así, es que yo no pensé que mentía, es que yo no pensé... Y luego resulta que ya es el papá de tus hijos, ¿no? Así es. Entonces ya llevas 20 años ahí metida y tú sigues ahí complicándote. Y además nos autoengañamos, ¿eh? Porque en las tendencias, o sea, yo cuando estudié la numerología, que he estudiado seis, pero la numerología que estudié humanística, que estudié gracias a Anahely Márquez, bueno, pues es súper interesante porque había cosas que decían, ¡ay, claro que no! O sea, yo no me hago la víctima, ¡claro que no! Porque es muy difícil para nosotros mismos reconocer ciertas cosas. Entonces después, a lo mejor no toda la vida, pero a lo mejor se prende ese chip o ese bioshock que dicen en biodescodificación cuando te viene algún problema en la vida y entonces sacas esa parte de la sombra de Carl Gustav Jung que dice, oye, pues todos la tenemos, pero sacarla a la luz, para eso no sirve. ¿Por qué? Porque hay cosas que nosotros mismos nos ponemos piedritas en el camino. Sí, que no nos damos cuenta. Oye, pero estamos llenos de números, o sea, uno es el número de cuando nací, y otro, el número, tengo entendido que del nombre, ¿no? Sí, porque... Otra, de mi casa. Pues sí, de las placas de tu carro. De la rújula, no inventes, entonces, ¿cómo le vamos a hacer? ¿A qué número le hacemos caso? Pues a estos números, porque son la fecha de nacimiento. Pero, ¿cómo los combinas entonces? O sea, te da muchas informaciones, ¿no? Sí, bueno, tampoco hay que obsesionarnos y tampoco hay que ser tan sugestionables, porque hay gente que dice, ay, no, tal día, porque hay la numerología cotidiana. Uy, no, estar sacando la numerología. Entonces, diario, haz de cuenta. Es que mi año personal es el 5, ¿no? En 5 hay cambios, hay movimiento, pero mi mes personal con el 5, pues si estamos en octubre, es un año 6, es un mes 6. Y el 6 es de apegos y desapegos. Entonces, yo no me voy a estar guiando nada más por eso, porque entonces estoy perdiendo el centro. Claro. Entonces, es también como estar todos los días viendo el horóscopo. ¿Y hay gente así? Pues sí, pero entonces te estás dejando manipular. Oye, pero entonces debo de entender que es una herramienta efectiva. Así es. Es una guía y una herramienta, punto. Depende de si la usas o no. Así es. Perfecto. Así es, sí, sí. Oye, ¿cada año conviene sacarse la numerología? Fíjate que la numerología sí conviene. Es como el retorno solar de la astrología. Pero lo que pasa es que aquí has de cuenta de la numerología, te va a decir, cómo viene tu año, cuáles son las vibraciones que están en el año personal, precisamente. Pero realmente no es tanto como el retorno solar, porque el retorno solar sí maneja todas las casas, las 12 casas, los astros, etcétera. Esto obviamente es una herramienta, le dicen disciplina y no ciencia. Sí, la numerología es una disciplina y ya la astrología, pero es muy exacta. O sea, por ejemplo, ahorita, si alguien quiere que le haga la numerología, pues tú me dices. Pues ahí está, a ver. Para que puedan apreciar qué es, porque muchas veces dices números, los números vibran, cómo vibran, ¿no? Y cómo me pueden ayudar y para qué me pueden ayudar. Mira, aquí está, de hecho, vamos a ponerlo, aquí está, vamos a anotarlo. Está en pregunta, que digan nada más la fecha de nacimiento, ¿no? Y nada más que digan mes, día y año, sí, porque si pongo el nombre, es mucho. Digo, ojalá y si ventanemos a todo mundo, pero todavía no llegamos a eso, todavía bien pianito. O sea, el 21 de julio del 90. Fíjate, aquí me traje yo. Le vamos a poner A, este es el A. Perfecto. Para ver qué. Mira, el 21 de julio del 90. ¿Qué te define, por ejemplo, la fecha de nacimiento? Pues la fecha de nacimiento me dice muchas cosas. Por ejemplo, yo voy a mezclar todas las numerologías que sé. Ok. Sí. Entonces yo te voy a decir que esta persona tiene mentalidad ágil, creativa, que de repente se puede quejar y justificar, que llega a tener fama, llega a tener reconocimiento. O sea, que se apure, ¿verdad? Que se apure. Ajá, y que, por ejemplo, tiene ideas creativas, ideas novedosas. Él también, por ejemplo, en la personalidad, es alguien que le gusta profundizar, interiorizar, empezar con la lectura tarde o temprano. Es una persona que va a leer y que va a leer cosas que le van a aportar porque trae al maestro espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que él va a enseñar con su ejemplo, pero que no le eche flojera, porque a veces hay cosas que los deja para después, que además tiene mucha, este, versatilidad. Porque él puede hacer cosas, o ella, no sé, el A, hacer cosas, este... Yo sí sé el sexo, pero no lo veo. Bueno, pues está bien. Pero puede hacer cosas al mismo tiempo, tiene versatilidad, le gustan los viajes, admira a la gente que es líder, admira a las personas que son líderes, que son independientes, que son vanguardistas, pero esta persona es igual. Ahora, ¿qué le diría yo? Échale ganas, no ande rescatando personas, porque hay veces emocionalmente rescata personas que están mal. ¿Pudo haber una ausencia o una sobreprotección en su casa? No lo puedo saber yo. Por eso te digo, esto no es adivinanza. Solo yo sé que hay una ausencia o una sobreprotección. Que eso le pudo haber afectado, él lo sabrá, ¿no? A lo mejor, o ella, si lo trabajó. Y hay veces rescata personas. ¿A qué quiere decir rescatar personas? Que anda ayudando, que sin que le pida la ayuda, sí, o alguien que llegue, ay, me siento mal, no sé qué. Y le echa la mano y al final. O prestarle dinero, ¿no? O prestarle dinero, incluso. O es de los que siempre. O emocionalmente. Muévete o ayúdame y no, sí voy. Y sí voy. Aunque tenga prioridades. Y sacrificas en vano, ¿no? Las cosas. Además, es organizado o ella es organizada, estructurada y puede llegar a tener éxito, logro. Porque esto está en la punta del pináculo. Pináculo es la fórmula para hacer la numerología. Y entonces puede llegar a tener triunfo y éxito y es cuestión de que no sea decidioso o decidiosa. Porque de repente como que le mueve la desidia por ahí. Ay, ya dije quién era. Perdón. Ay, híjole. A ver, vamos a ver otro. A ver, vamos. Este le vamos a llamar B. ¿Qué día? Es el 10 de junio del 77. Ah, del 77. A ver, vamos a ver si le prestamos dinero o no. Vamos a ver. Pues mira, es una persona que puede hacer relaciones con gente del extranjero o en el extranjero. Espero que ya sea trilingüe. Independiente. Bueno, sí. Esto que empieza con las lenguas. Pues es alguien que le gusta interiorizar, que tiene buena memoria. Que además tiene esa capacidad de hacer contrataciones. Que desde pequeño yo creo que apoyó y ayudó a su familia. Que además fue la madre en el hogar, la madre, la percepción como niño que tuvo. Que fue la mamá la que pues estuvo poniéndole limitantes. O hazle así o hazle asado. Estuvo dirigiendo por ahí. Es una persona medio sensualona, medio sexosa. Yo no lo sé. Se sale con la suya. Hace lo que quiere. Pero también tiene mucha introspección. Le gusta hacer autoanálisis. Le gusta profundizar. Le gusta ser independiente. Es una persona que motiva a los demás a que salgan adelante. Y puede hacer muchos negocios en el extranjero o con gente extranjera. O sea, si me asocio, sí. ¿Tú crees que sí? Ah, pues es que tengo que ver. ¿Tú de qué día eres? No, así déjalo. Oye, no, nada más el puro día. Dime el día. Diez. Fíjate que sería una muy buena relación. Ahí está. Una relación de negocio. No, por eso. No, no. Cada que. Sí, sí, cada que. Pero sería de negocio. De negocio. Simplemente que no caigan en víctima. Que alguno quiera chantajear o que alguno quiera controlar. Es poner las cosas bien claras sobre la mesa. A ver. Vamos a ver otro. Este 29 de julio del 90. Ese es el C. Es julio. A ver qué talentos tiene. Vamos a ver. Del 90. Julio. Que conste que no los conozco. Ajá. No, pues yo tampoco. No, nada más estoy así. Es, fíjate que es una persona que es desde pequeño, ha estado en la fama, puede tener una vida pública o puede ser diplomático o puede estar en la actuación o en la política. Pero eso ha sido desde pequeño. Y además ha sido una persona con muchos talentos. Con, puede ser que sea, este, el talento de cantar, el talento de escribir, el talento de actuar, de pintar, hace cosas con las manos. Hay veces cuando yo digo haces cosas con las manos, pues bueno, pues puedes pintar, puedes dibujar, puedes hacer cosas. No nada más de las bellas artes, sino también, pues en la computadora va a ser muy, este, que es creativo. Creativo, exactamente. Admira a las personas talentosas, admira a las personas que tienen fama. Pero yo le quiero decir a esta persona que él es tal como es, porque él es como esas personas que admira. Probablemente se lleve más con ese tipo de personas que están en la vida pública, que tienen magnetismo. Él tiene un gran magnetismo, tiene grandes dones. Debe de enseñarle, porque viene en esta vida, enseñarle a los demás de la humildad, de interiorizar, de toda la parte interna de la espiritualidad. Debe de creer en él, o sea, debe de tener confianza y creer en él. Parece que hubo una ausencia sobre protección en su infancia. Puede caer en chantajes o que lo manipulen, o desidia, o no creer, o de repente también podría ser aires de grandeza. Entonces, cuando ya llegue así, pues que se mida por ahí. Su destino, para cuando él ya va a llegar a la cima, pues va a tener éxito, triunfo, reconocimiento, y que es algo muy importante para esta persona. Su personalidad es una personalidad contra la libertad. Él le gusta la libertad. No le gusta la libertad para pensar, la libertad para actuar. Que no le estén sofocando él o ella, no lo sé. Entonces, esto es lo que me dice. En su hogar, pues su hogar a lo mejor nos está diciendo que la percepción de chico pudo haber tenido pérdidas emocionales. A lo mejor alguien se murió cuando él estaba muy chico, alguien querido. O sea, experiencias emocionales fuertes, pero eso le hace crecer. Entonces, hay que utilizar eso como sabiduría, porque trae sabiduría innata. Ok. Oigan, está muy interesante. Sí. ¿Una más? Pues una más. Dámela, tú dámela y yo encantada. A ver, 18 de marzo del 70. 18. Y ahorita les vamos a preguntar, nada más para ver si. Bien. ¿Qué tanto se conocen ellos? Es 18 del 3 del 70, ¿verdad? Sí. Bueno, pues fíjate que esta persona, ay caray, qué interesante, porque mira, es una persona muy talentosa. Tiene muchísima creatividad, trae al maestro espiritual y al maestro material, nada más que no debe de autoengañarse, porque hay veces se autoengaña o hay veces podría a lo mejor brincarse a alguien o guardar resentimientos o guardar ciertos rencores. Entonces, hay que trabajar esa parte del autoengaño, de la desidia, de la negligencia o de creérsela de más o de rescatar también personas. Y también no actuar de manera infantil o esas reacciones así explosivas. ¿Por qué? Porque trae muy buenos números positivos que nos está hablando de una persona que puede llegar a ser famoso, que puede triunfar aquí o triunfar en el extranjero, que llega a tener economía, reconocimiento, que desde pequeño ha sido una persona súper creativa, con una mentalidad amplia, ágil, con facilidad de conocimiento, con facilidad de retención, de concentración. Muchos idealismos y es importante que esos ideales vayan de pequeño a grande para que los pueda aterrizar, porque si no los aterriza como que se desilusiona y entonces ahí se para. Y admira a la gente que es estructurada, que hace ejercicio, que es organizada y él es igual o ella es igual. Y trae esa cuestión de un líder visionario. O sea, no un líder por imposición, porque a veces hay líderes que están por imposición y la gente los tiene que seguir porque es el jefe y punto, ¿no? Pero él es una persona carismática que la gente lo puede seguir y lo puede admirar y él enseña a los demás cómo pescar. O sea, no les da el pescado. O sea, pero sí va a ser muy exigente, se autocontrola y controla a los demás. Ah, pues ahí está. Oigan, pues ahorita vamos a checar con los que pasaron el número a ver qué piensan. Pero me parece una cuestión, sobre todo en estos tiempos, que la gente sí está buscando una opción, sí está buscando hacia adentro para subsanar o para curar o para entenderse, ¿no? Porque, digo, existen diferentes técnicas, diferentes escuelas, pero esta opción puede ser la que tú estás buscando. Entonces, vamos a, si pueden poner los datos para que ustedes se metan, métanse al Facebook de Soraya Chamun, que es Numus con mayúscula y cualquier referencia que ustedes quieran, quieran hacer algún estudio numerológico, pues obviamente ella les va a poder asesorar y seguramente van a poder encontrar esa herramienta o aquello, o van a poder, pues tener como ese empujoncito, ¿no? Que muchas veces no te das cuenta y que necesitas como decidir. Es que a veces, ¿sabes qué? Hay dones que son, no los hemos explorado. Claro. Porque tenemos patrones y es un entorno familiar en el que crecimos, el entorno familiar, el entorno económico, entonces nos limita. Por eso era lo que te decía del destino. Claro. Entonces, oye, yo quería haber sido actriz, en mi nombre sale, que podría estar en la actuación, estaba prohibido en mi casa, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que ser comerciante, porque hay que estudiar una carrera tipo de negocios, etcétera, ¿no? Entonces, es importante. Ahora, para los hijos como padres, también hecho para niños, porque entonces como que observa realmente cuáles son las debilidades, cuáles son las fortalezas y cómo irlo encauzando. Que es una forma muy buena porque muchas veces terminaste estudiando y le puedo decir, yo estudié una cosa que no tenía que ver con esto y por maldición de mis padres, ¿verdad? Como aquel personaje de la feria, ¿no? La mujer tarántula que decía, por maldición de mis padres. No, no terminé en tarántula, pero este, pero sí, este, pues estudié administración y veme aquí, ¿no? Entonces, y me dedico a escribir, o sea, imagínate. Y todo fue porque mis padres, ahora sí que por mis, dije, órale, va. Y muchas veces aún todavía pasa que los chicos no estudian o no se realizan porque los papás se lo impiden. O los papás, tienes toda la razón, o porque los amigos se van por este camino. O el dinero. El dinero también. Porque eres heredero de la fábrica y tú quieres ser pintor y no, ahora resulta que tienes que ser administrador de la fábrica. O las identidades familiares, yo como tu papá, ingeniero. O como político, ¿no? O político, o doctores. Y entonces siguen, siguen ese camino. Ahí está. Bueno, entonces regresamos a La Buena Vida. Estamos aquí platicando con Soraya Chamún. Y por favor métanse a su Facebook. Y no duden, no duden. Oye, y ahorita vemos cómo pueden hacer este, para hacer el link y que tengan su estudio numerológico. Y yo creo que estamos en una época muy buena. Y qué mejor que tengas la herramienta de algo que es exacto para salir adelante. Estamos aquí y regresamos. La Buena Vida Estamos aquí en La Buena Vida sorprendidos. Justo nos acaban de escribir los dos, bueno, los tres más bien. El A, el B y el C. Y están sorprendidos. Entonces, más que yo creo que los invitaría a que no se sorprendan, sino más bien que usen esta herramienta. Todo lo que es como, todo lo que tienes, los beneficios del estudio, del conocimiento. O sea, que puedas aplicarlos. Y también, sobre todo, volver a aquilatar lo que ya tienes en ti y que muchas veces no te das cuenta. Así es, definitivamente. Y que terminas yendo al psicólogo porque resulta que no puedes solucionar tus problemas. Y te voy a querer, te quiero comentar algo. Bueno, dos de las últimas numerologías que estudié, una es con un psicólogo argentino. Ah, mira. Porque él dijo, es que la verdad, luego se van por aquí, por acá, por allá. Y yo digo, es por aquí. Para no hacerte perder tiempo. Y luego, el otro, que es numerología biológica, es de biodescodificación. Un francés que vino aquí y dio esa para saber qué enfermedades y cómo prevenirlas. Obviamente, esto quiere decir que el manejo, bueno, la experiencia, ¿cuánto llevas ya es como? Pues nueve años. Nueve años, que ya es una historia. Que ya es una historia, pero desde hace muchísimos años, desde que yo estaba en diseño de moda, en comunicación y todo. Sí, porque tú, comunicóloga. Sí, exactamente. Pero hace 20 años yo empecé con el Reiki, por ejemplo. Claro. ¿Por qué? Porque traigo, y yo no sé ni por qué, hasta que hago la numerología me doy cuenta. Empezaste a descubrir, o sea, la búsqueda, ¿no? Interior. Claro. Independiente de lo exterior, siempre estaba viendo lo interior. Entonces, cuando vi la numerología, dije, ah, ahora sí, ya me entiendo. O, por ejemplo, que me decían, es que estás aquí, estás acá y estás allá. Pues sí, porque soy un 5 central y el 5 central es muy versátil, anda en muchas cosas y quiere abarcar todo. Entonces, te puedes dispersar. Entonces, es importante decirle, a ver, está bien que andes buscando, pero aterriza en esto y en esto y en esto. Cierto. Ok. Entonces, esto es con ética, Roberto, porque la verdad, mucha gente es para, no es para sacar los trapitos. Yo así les digo, no, cuando a mí me dicen, digo, no. O sea, eso no es para como que el chisme, para ver qué debilidad tiene el otro y poder, porque todo es causa y efecto. Claro, totalmente. Y ahorita más que nunca, o sea, se plasma, ¿no? Y se te regresa. Y hay una que estudié de la cábala, este, numerología cabalística, que aquí, por ejemplo, al D, pues le diría por este número que, eso es otro rollo, porque en la cábala no hacemos un solo número, sino que van números compuestos, números maestros. Y aquí le diría al D, pues que tendría que tener, este, pues, paciencia con su familia, porque seguramente tienes problemas con la familia. A lo mejor la familia primaria. El D que nos mandó el 18 de marzo. Exactamente. Puedes tener problemas con la familia, o problemas legales, o problemas de que, y los legales no es que te van a llegar cosas legales, y que es miedo, no, sino que, ¿sabes qué? Lee todo antes de firmar. Ya. Porque muchas veces firma rápido, y luego sale con que te faltó leer la letra chiquita. Pues, les quiero comentar, y si vale la pena, porque está hablando de un, en un estudio bastante completo, que lo estás viendo desde diferentes aristas de lo que tú has investigado, de lo que has podido, pues, llevar a la práctica, y eso, pues, genera una certidumbre para tener los elementos para sumar y poder crecer. Yo creo que estamos aquí para que todos seamos parte de la solución, y una solución es dejar de ser un problema, porque muchas veces no nos damos cuenta de que nosotros somos el problema, y no para los demás, sino primero para nosotros, y obviamente, y luego para los demás. Y todo para los demás, entonces, empecemos. Así es. Es como ir al médico, y por qué no hacerlo una vez, y ya después, ustedes ven los resultados. Así es, sí, sí. Pues, ahí está, entonces, Facebook, Numus, y ahí van a poder, este, contactar con la, con Soraya Chamun. Así es. Para que. El que quiera. Este es su estudio. Este es su estudio. Este es su estudio. Este es su estudio. Y también doy un curso. Ah, ok. A ver, platícanos cuándo es el próximo. Es un curso online. No, a la hora que quieras, tú entras, y a la hora que quieras, tú estás viendo los videos, en donde yo estoy explicando todo el temario, y luego bajan los PDFs, que es la, el material que están estudiando, y lo pueden estudiar todo el tiempo que quieran. Oye, pero, ¿se necesitan tener ciertas cualidades para poder hacerlo? Ninguna. Ahí está. Porque ahí explico tal cual. ¿Voluntad? Voluntad. Eso sí. Y disciplina. 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 Sí, porque eso de que hay después y de empleo dejas para después no haces nada. No va a ser su pilmamma, ni su suegra, ni su esposa. Así es. Así que, por favor, así, con sus ganitas, pónganle, y ahí ya verán cuál es la mecánica para poder tener el acceso a este estudio, que seguramente, no solamente puede ser para que se desarrollen, sino también para que ustedes hagan y ayuden a más gente. Así es. Y sobre todo también, si ayudas, pues, lo más seguro es que la respuesta económica también será ayuda tuya. Así es. Pues, muchas gracias. Qué bueno que van a estar a la Buena Vida. Gracias a ti. Gracias por invitarme. Gracias. Y, pues, encantado de que vengas cuando las veces que quieras. Ya sabes el caminito. Ya. Ya aprendí. Perfecto. Estamos en la buena... Y aparte, hay una buena vibra. Ah, mira, qué bueno. Eso es bonito. Déjenme decirles que estamos estrenando en la cabina. No es ningún secreto que estamos en la Condesa. Y que, pues, ya saben que entre que el gobierno manda un perito y entre que sí y que no, hay edificios que están como afectados. Y, pues, momentáneamente estamos en otra cabina. De hecho, pero ya vieron, aquí tenemos el Sumoaya. ¿Hasta acá? Sí, hasta acá. Este, el Jumex. Entonces, está padre. Y vamos a tener diferentes fonditos para que, por lo menos, si no les parece la cara, pues, por lo menos vean el fondo. Pero, interesante el tema. Ya saben, aquí se trata de pasarla bien. Y esto, los números siempre van a estar con nosotros. Así es. Y la buena vibra de Soraya. Si le hacemos aquí... ¿Qué número es aquí? Manita de... Este es 27. Ah, pues, tienes muy buen número, ¿eh? Es número de éxito, es número de fama. A ver, vamos a hacerle... ¿Eh? Vamos a... A ver ya, para cerrar. Dos. Ahí está. Si está feo, le cortas. No. No es cierto. ¿Cómo se llama la calle? Ah, no, pero ahí tendría que ver cada letra. Ah, bueno, este es 27. El 27. Sí. Y el 190. Estos dos. A ver. Ya con eso. Son diferentes, o sea, no tienen nada que ver. O sea, son dos números diferentes. Mira, te voy a decir, en el 27 es muy bueno. Lo estoy viendo desde varios puntos de diferente numerología. Esto, lo único que tienes, o sea, es muy bueno porque te va a dar, este, reconocimiento, te va a dar fama, te va a dar éxito. Tienes que mantener la, este, disciplina. O sea, hay que ser constantes, hay que mantener la disciplina y, este, tener, y no cavilaciones. Sí o no, sí o no, o sea, no dudar tanto. Ok. Pero es muy bueno. Y este, este sí te irías a los extremos, o sea, como que. O bien, bien o mal, mal. O bien, bien o mal, mal. Entonces, es el 27. Uy, se me hace que ya nos ha, ya, vete, vete haciendo la cabina acá. Bueno, estamos aquí. Nos vemos, estamos en la buena vida y nos vemos el próximo martes. Bye. 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 Gracias por ver el video.